¿Qué es una tonelada? Una tonelada son 1000 kilogramos ¿Vale? ¿Cómo se pasa de tonelada a kilogramos a kilogramos toneladas? Te estoy explicando, coge apunte y atiende, por favor Si yo tengo 3000 toneladas que se pone TM, tonelada métrica, aunque hay gente que pone T Uy no, 3000 kilogramos ¿Cómo lo paso a toneladas? Como tiene un grado Como son 1000, lo que tengo que hacer es dividir entre 1000 Así que 3000 kilogramos son 3 toneladas Si tengo 5 toneladas, ¿cómo lo paso a kilogramos? Solo tengo que multiplicar por 1000 5 toneladas son 5000 kilogramos ¿Cuántos kilos Pesa Un elefante De 3,5 toneladas? ¿Cuánto pesa? Pues sería 3,5 por 1000 Que es 3500 kilogramos ¿Cuántas toneladas Pesa Una ballena De 25.000 kilos Pues pesa Pues pesa 25.000 Entre 1000 Son 25 toneladas Otra forma de verlo es Corriendo la coma Para pasar De kilogramos toneladas Se corre la coma 3 lugar a la izquierda Y para pasar de toneladas a kilogramos Se corre la coma 3 lugar a la derecha Bueno, pues todo esto Lo puedes aprender tú Porque viene en el libro ¿Vale? Es muy fácil Que alguien te haga las cosas Eso es muy fácil Pero yo creo que es mejor Que las hagas tú Y las intentes tú Y como yo creo Que tú puedes aprender Intento que tú aprendas solo Pero parece que tú crees Que no puedes aprender solo Pues que no te engañen Tú puedes aprender solo Sí, sí Claro que sí ¿Quién te ha dicho que no? ¿Quién te lo dice? ¿Hm? Yo te doy Todo el mundo Eso es mentira Yo te doy la ficha de informática Y tú la haces Yo no tengo que explicar Absolutamente nada ¿A que no? Es fácil Y no Te gusta Te motiva Y por eso lo haces bien Y yo quiero que encuentres La motivación en esto Porque yo sé Que tú también Esto lo puedes hacer bien ¿Vale? ¿Vale? No es difícil Y es como todo Tienes que buscar Viene en el libro Lo busca Lo aprende Y lo usa ¿Mmm? ¿Vale? 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 ¿Vale?